¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional en distintos puntos del país. Además, el Regimiento de Granaderos a Caballo cumplió un nuevo aniversario de su creación. A su vez, en el Hospital Militar Central se inauguró un depósito logístico de farmacia. El Regimiento de Granaderos a Caballo conmemoró sus 210 años de historia con una ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de la Unidad. El evento estuvo presidido por el señor Ministro de Defensa, licenciado Jorge Tayana, acompañado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, el Jefe del Ejército, General de División Guillermo Olegario Pereda, y contó con la presencia de autoridades militares. El Grupo de Artillería Blindado 9 brindó instrucción sobre primeros auxilios y hemorragias para capacitar al personal que va a integrar la Fuerza de Tarea Argentina 60 en la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Chipre. En la Escuela de Tropas Aerotransportada y Tropas de Operaciones Especiales, ubicada en la provincia de Córdoba, personal de la Brigada Aerotransportada 4 realizó el curso de paracaidismo militar. Oficiales, suboficiales y soldados voluntarios realizaron saltos diurnos y nocturnos a 500 metros de altura con paracaídas de apertura manual y automático. El Hospital Militar Central 601 inauguró el Depósito Logístico de Farmacia Coronel Farmacéutico Veterano de la Guerra de Malvinas, Edmundo Utker. El acto conmemorativo fue presidido por el señor Ministro de Defensa, licenciado Jorge Tayana, junto al Jefe del Ejército, General de División Guillermo Olegario Pereda, autoridades militares y efectivos del nosocomio. La nueva estructura cuenta con tres plantas de 919 metros cuadrados, la misma posee depósitos, cámara frigorífica, montacargas, oficinas, vestuarios y sala de reuniones, entre otras facilidades. Las distintas salas están equipadas con todo el mobiliario necesario para oficina, estanterías y cambiadores metálicos, artefactos eléctricos, acondicionadores de aire, cámaras de seguridad, matafuegos, etc. Para finalizar con el objetivo de rendir tributo a nuestros héroes de Malvinas, el Ejército Argentino, junto a la Fundación Soldados y Amigos Modelistas, organiza la Exposición y Concurso Nacional e Internacional de Modelismo Militar Estático Malvinas 40 años, a desarrollarse en el Museo Histórico del Ejército Argentino. Para más información, ingresá a la página de la Fundación Soldados. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima edición.